hola amigos ya andamos en un día más no sé si es un nuevo blog no sé si es ya continuación o no sé si es pues yo no lo sé como tal y el paso a paso está en el canal por aquí se van a estar dejando para que vayan y chequen el pedo hola amigos ya andamos en un día más no sé si es un nuevo blog no sé si es ya continuación o no sé si es que está pasando están viendo doble este detalle y ahorita vamos a grabar para los dos canales para tick tock y vamos a una carnita asada algo bien en eso nos van a acompañar ustedes y para ver otro contenido pues vayan a nuestras redes sociales y sé que no pueda pero por lo pronto así que ahorita nos vemos ya que hermosa vista este cabrón ve no más no más que amigos que vago saluditos ahorita nos vemos amigos pues ya grabamos el video de las palabras sonorenses le fue algo bien al tibón yo pensé que iba a estar más perdido no estuvo tan erróneo también grabamos el jugo bueno una planta para 50 para que lo chequen y ahorita ya vamos a comenzar la carneta asada estilo estilo monterrey monterrey puro regio pago a veces es cierto a veces sale buena pero tenemos difícil la contienda sonora tiene unas carnes duras queda pendiente un video sonora contra monterrey no perdón nuevo león o el mochillo contra monterrey en cuestión de carne asada para la próxima vez que venga me voy a traer carne sonorense y vamos a la de monterrey exacto y ya cada quien va más bien permanezcan aquí porque porque va a estar bueno pero por lo pronto tenemos una carne asada aquí amigos aquí hace rato fuimos al super compramos algunas cositas así que ay 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 eso tampoco lo compramos ay pero vean este güey o sea anda a pie cabrón anda a pie anda a pie cerámico de loco cállese y tome mi dinero no mami vean vean eso amigos que que perro esta es así que ahorita vamos a prender el cabrón y nos vemos vamos a ver como está llante el cabrón aquí Mr. Disney Mr. Disney literal Disney mira te voy a enseñar el truco ponemos el carbón bueno este trae virutitas de ocote ok así lo venden ya de todo el ocote es para que no batees para prenderlo ok ok este es el ocote no van a creer que el otro locote el locote el locote el locote ay 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 no se es el locote ok mira va esto yo lo que hago es hacer una prácticamente un volcán una montaña una montaña una casita en la montaña se mueve dale una casita güey ok esta es técnica de mi jefe ahí lo pueden ver en el youtube como entender que hago un rato te voy a decir algo es muy parecido a lo que yo hago si si no creo y luego sencillamente hice un papel enrollado ay que esta empapado de aceite yo pegué una flor para mi ay andale es una flor de hecho así dice mi papá como la flor con tanto amor me diste tu te doy ay no me antojes si no me vas a dar y luego pues nada mas le prendemos este sencillo y listo 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 no lo tapas ahí güey con mascarol si le voy a poner un pedazo ahí grande oh ya justo justo parece que lo tenias preparado güey dije que no güey la verdad es que no lo tenias preparado que va a ver lo ponemos y pare de sufrir y listo pare de sufrir y listo de que andara echando aire no 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 con un plato desechable con el de la pastela ya ya empezó a tronar ya una vez que empieza a tronar es todo ya fue amigos utilicen esa técnica si les va a funcionar si la verdad pare de sufrir pare de sufrir es muy parecida a la técnica que yo uso eh definitivamente a mi me vale ver esta chida güey que porque pues esa vieja confiable ahora si que si pero tengo camaradas que hasta lo prenden con tiner güey entonces pero todo eso se va al alimento si tu le pones pues esos combustibles y se dicen abegios no? si me esta madreando ay yo no puedo hablar ningún tipo güey ahorita seguimos yo voy a dejar una tomitadita y fuego amigos algo curioso que hizo Mr. Timón ahorita es que le show una cáscara de cebolla y la neta huele bien o sea no entiendo el por qué sea nomas es nomas para el olfato literal ah bueno ah pues mucho mejor pues que les duela no? que les duele que que se antojen y la neta amigos y la neta esa técnica que uso el tibón para prender el carbón es la técnica que se debe utilizar es la que yo uso entonces no es por qué complicarse la vida no batalle no batalle oigan amigos estaba viendo que el tibón estaba picando la 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 verdura y habíamos dicho vamos a hacer una una salsa borracha y pero para mí la salsa borracha es tatemala cebolla tatemala de tomate tatemala de chile no manches y molcajeteado no manches entonces voy a hacer una salsa borracha que no es borracha pero que es borracha aquí en Monterrey hablando de borracha hijo fenómeno estoy de que para mí salsa borracha ok para mí este es una salsa bandera la verdad en Monterrey duele una salsa tatemala O salsa molcajeteada Sí, 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 pero nosotros le damos el toque de bojas Ok, bueno Culturas, en el mismo México De hecho para nosotros Esto es una salsa bandera Salsa bandera ¿Por qué? Porque tiene los colores de bandera Como un pico de gallo Exacto, bueno, pero ya es más al sur Aquí es un pico de gallo Al tomate, cebolla y chile picado Y con cilantro Y se le echan a los taquitos Fíjate, grabamos ese video Y seguimos aprendiendo No puede ser que seamos del mismo México Pero cada quien tiene Su cultura No manches, qué raro Bueno, vamos a seguir por acá amigos Amigos, me acabo de enterar de que la salsa Es una salsa caliente Yo creo que es una salsa fresca Entonces Pues aquí le show un poquito de grasa Este es un toque personal De aquí de mi tortibón Y posteriormente sigue el tomate, cebolla y chile Y el chile calapeño Puede ser chile serrano Y el ingrediente que le da El nombre de salsa bojas Ay papá, lo que nos estamos diciendo acá Tras bambalinas Amigos, pues aquí mi tortibón Me tiene ahogándome ya No, porque ya Yo aquí lo que yo Cebolla y el chile Así que Está bastante bravo Pero que la neta Se ve bastante, bastante Que ahorita voy a echar el tomate Porque tiene otra textura Entonces Primero lo más dulce Y es natural Así es Continuamos Amigos, pues aquí ya el tibón Ya, bueno Entre el tibón y dos Le echamos la cervecita Puede ser cualquier cerveza Cualquier chile Eso nos lo mencionamos en tu video Cualquier cerveza Por cierto, si quieren ya ver hoy Como tal Paso a paso Está en el canal De la inspección Por aquí se lo vamos a estar dejando Para que vayan y chequen Chequen el pedo Se ve buena Y no sé si te gusta o no Se ve buena Y le digo a mis tortibón Amigos, que si se parece A una salsa bojacha Molcajeteada Simplemente que pues Aquí no está No está machacado Como quien dice Está cortada Está cortada Está picada Vamos a dejar que rebusque A poquillo No tanto Para que quede caludita Es que esto es lo rico En el En el taco Una lata entera De cerveza Amigos Pero pues El alcohol se evapora Entonces no hay problema Nada más que quede suavecito El chile Mira, está un poquito Durillo Todavía le falta Sin albur Si vean la mirada De mis tortibonas En este momento Amigos Desafortunadamente No cayó Porque no traigo la máscara Porque anda Anda bichi Amigos Todavía está fuerte Que son a la lumbra Pero ya vamos a poner Las salchichas Aquí en un ladito Para que no se nos van a quemar Porque el Alex Ya trae hambre ¿Verdad? Ni salchicha Ni salchicha Y ponemos la carnona También Ahí al mismo tiempo Ahí vamos volteando Qué bonito Qué chilla Qué chilla Qué chilla Qué chilla Qué chilla Qué chilla Esta no sé si salarla No sé si viene inyectada O no 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 le echamos una Más por la Es que las inyectan Aquí ¿De qué? Pues una salmuera Para que pese más No sé Y venderte Sí, güey Mira, Alex Qué onda Qué onda Ay, ay, ay A ver si sale La sal, ¿no? Sí, a esto le echamos sal Yo estoy hablando Aquí, güey No, estoy bien Pues es parte de ello O no Siempre Siempre existe el ingeniero ¿No, güey? El ingeniero El ingeniero El ingeniero No, ponle aquí, güey Brasil Porque Brasil Tú eres el ingeniero El ingeniero Se pega porque está Bien caliente Amigos, qué bonito Chille, miren Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro, güey Como dice el Robegrill Qué sí Qué chille Cómo cada quien tiene su frase, güey Para las... Sí, sí, sí Está cuidado Porque da libertad, güey Sí, para que no sea lo mismo siempre Exactamente Digo, aunque ya muchos le copiaron, ¿no? Sí Como por ejemplo Qué gracia No sé de aquí No sé de aquí No sé de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, sí, unos polijolitos chajos. Que se ven. Algo, algo bien. ¡Ay! Bueno, si ya probamos esa carnita, ¿sabes que ustedes vieron con unas tomitas? Algo bien, algo piqui. Bien chidas las tomas, güey. Bien cabrón, güey, neta. Si quieren ver mi reacción a eso, vayan al canal de MrTibón. En más carbón. En más carbón. Así que aquí se vamos a estar dejando. ¿Es el mismo, o no? No, sí, sí. No, no es el mismo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues. Gracias a todos. Es que te quiero mucho. No, gracias a ti, güey. Por todas las atenciones, de verdad. Gracias a tu familia, muy chingón. Y gracias por recibirnos a mí. Y por acá llegaron los acompañantes. Bien. ¡Yuuuh! ¡Tenemos fiestón! Aquí vamos a culminar esta aventura por Monterrey, amigos. Muchísimas gracias. Gracias a MrTibón. Gracias. A toda su familia. A Monterrey, como tal, por recibirnos tan rico, tan, tan sabroso. Y, este, pues nada. El día de mañana viajamos. No creo que tenga caso grabarles eso. Sí. Entonces. Porque van a estar dormidos. Exactamente. Entonces, aquí culmina nuestra aventura por Monterrey. Gracias, Manuel. Gracias, Robert. Gracias, Alexandra, por acompañarme. Bien chido. Gracias por venir. Nos vemos en un próximo video y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos. ¡Woo!